Mi nombre es Andy Tiburcio Calderón, soy estudiante del Instituto Politécnico Aragón, de quinto grado del área de cuidados de enfermería en promoción de la salud. Yo les estaré hablando sobre la intoxicación por alimentos. La intoxicación por alimentos es una infección o irritación del aparato digestivo que se paga a través de los alimentos o las bebidas. Por lo general se presenta como gastroenteritis y están ocasionadas por alimentos contaminados con bacterias, virus, parásitos o toxinas. Estas toxinas afectan directamente a la mucosa del intestino, provocando así una inflamación. Se encuentran en huevos o mayonesas, carnes, lácteos en mal estado, pescados y mariscos contaminados. Sus síntomas son debilidad muscular y estado de shock, convulsiones, fiebre y deshidratación, vómito y diarrea, espasmos abdominales, evocaciones frecuentes, blandas, con sangre, con pus o con muc. De todas las bacterias que ocasionan intoxicación por alimentos, las más conocidas son salmonella, estafilococo y hecharichacovic. Esta última es la más frecuente en bebés y en niños que todavía se alimentan con vivero. ¿Qué hacemos en caso de una intoxicación alimentaria? Lo primero que debemos de hacer es provocar el vómito de la persona que está afectada, con la finalidad de vaciar el estómago. Estas son algunas de las medidas que podemos tomar en cuenta en caso de una intoxicación por alimentos. Nosotros estamos aquí en esta Semana Santa Educativa 2023, llevándoles informaciones que usted necesita saber para prevenir. Zulmileny Cabrera nos acompaña en esta ocasión. Zulmileny, qué bueno que estás con nosotros y nuestra invitada especial en este momento. Así es, feliz y agradecida de estar con ustedes, llevando orientaciones pertinentes para este asueto de Semana Santa, en este programa especial Semana Santa Educativa 2023. Y tenemos con nosotros a alguien muy especial que va a estar acompañando a toda la población dominicana. Ella es Altagracia Capellán, directora de Socorro y Gestión de Riesgos de la Cruz Roja. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. De verdad, gracias por invitarnos a nosotros aquí a este programa y poder explicar realmente el gran trabajo que tenemos, el gran reto que tenemos para apoyar y dar orientaciones de prevención a la ciudadanía en este asueto de Semana Santa. Es importante, Altagracia, que empecemos por saber qué tiempo de preparación previo tienen ustedes, porque las personas suelen ver solamente el momento del asueto a partir del jueves y entienden que todo el equipo que está trabajando lo hace a partir de ese momento, pero no es así. Ustedes tienen mucho trabajo previo que realizar. Claro, como ustedes dicen, los comunicadores detrás de cámara. Así es. Realmente tenemos aproximadamente dos meses trabajando con todo lo que es la parte preparatoria, con este operativo, empezando realmente con todo lo que es nuestras filiales, nuestros voluntarios. Hay procesos de formación que hemos dado, o sea, para reforzar a esos conocimientos de sus voluntarios en primeros auxilios, en gestión de riesgo, obviamente, con todo lo que es rescate acuático, rescate terrestre. Esa formación interna que se da para los voluntarios pueden dar una asistencia fundamental, vial, a todos los ciudadanos en este asueto de Semana Santa. Así es. ¿Qué papel juega la Cruz Roja para atender a estas emergencias que puedan presentarse durante el asueto de Semana Santa? Mira, reconociendo que primero el COE, que es el que coordina todas las intervenciones del operativo, y como parte de esas instituciones que forman ya parte de esta institución, del COE, pues nosotros como Cruz Roja, bajo esta sombrilla, trabajamos un plan de operativo interno de la Cruz Roja, pero enfocado a todo el trabajo que hacen esos voluntarios en las diferentes provincias del país. Es importante destacar de que tenemos aproximadamente 8.795 voluntarios para trabajar en este operativo de Semana Santa y para cubrir 644 puestos de socorro. Esto con 126 filiales que están ubicadas en las centrales provincias del país. Apoyamos realmente como auxiliares de los poderes públicos, apoyamos a todos los organismos de socorro, igualmente a Defensa Civil, trabajamos directamente también con el Ministerio de Salud Pública, para dar un servicio eficiente a la ciudadanía, pero más enfocado, porque nuestro trabajo va más enfocado en todo el tema de prevención para evitar los riesgos que puedan ocurrir frente a esta eventualidad. Normalmente, en esta época, ¿cuáles son los accidentes que suceden más a menudo de los que ustedes necesitan hacer una intervención? Acidente de tránsito, obviamente. Sabemos de que la persona se traslada, bueno, toma desde el jueves, o sea, desde el día de mañana, ya comienza a fluir bastante la persona que se desplazan a los diferentes lugares del país, y entonces esto realmente puede producir muchos accidentes, la persona quizás para ir rápido al lugar donde se tienen que encontrar. Y por eso, obviamente, tenemos en diferentes lugares, puntos estratégicos de la zona, en las vías de carretera, lugares de mucho transcurso de personas, para poder darles orientaciones del lugar que tiene que hacer la ciudadanía en el momento indicado. ¿Qué recomendaciones tienen ustedes para evitar estos accidentes de tránsito durante este asueto de Semana Santa? Mira, en nuestro plan, como tiene esas dos fases, la parte preparatoria y la parte ya de ejecución, nos enfocamos bastante en la parte de prevención. Cuando vamos a tener voluntarios ubicados en diferentes lugares de la zona ya de carretera, cuando hablamos del tema de bandereos, a veces quizás se ve un poco insignificante bandereo, pero cuando hacemos bandereo estamos indicando a la ciudadanía, mira, reduce la velocidad, ve con cuidado, aquí hay un personal de socorro que puede asistir en un momento de una emergencia, entrega de algunos botiquines ya personales, por si tienen algunos inconvenientes, pues pueda servirle de soporte a cada uno de ellos, y también informaciones ya como brochure, que indican, bueno, si va a conducir, no tomes alcohol. Obviamente no se debería tomar alcohol, pero damos las informaciones del lugar. Es intuando seguridad, obviamente ubicarlo, revisar tu vehículo en el caso que sea necesario para evitar que pase cualquier tipo de accidente, igual también reducir esa velocidad al momento indicado de viajar y de ir al lugar indicado. Todas las informaciones de prevención son sumamente importantes para nosotros, a pesar de que tenemos un personal preparado para dar asistencia médica y obviamente quizás apoyarnos como colaboradores del mismo sistema 911, pero el personal está preparado para dar los primeros auxilios en el momento que se produzca. No queremos que se produzca, obviamente, por eso trabajamos todo el tema de prevención, pero tenemos que estar preparados para asistir a la población y que se sienta seguro, obviamente, con la labor que hacemos a cada uno de ellos. Eso justamente quería preguntarte, si ustedes trabajaban apoyados con el 911, porque es muy importante todo este tipo de colaboraciones. Hay algo que me gustaría saber y es el hecho de que si todos estos operativos que han venido realizándose año por año, hemos podido conseguir una reducción en las víctimas. Sí, de hecho, el informe ya final que el COE emite el año pasado hubo esa reducción. Y realmente fue por la integración de cada una de las instituciones trabajando la parte de prevención. Este año queremos aumentar un poco más esa parte de prevención y poder ir reduciendo esas víctimas que pueden ocurrir en accidentes de tránsito, en otro tipo de eventualidades que se puedan presentar. Realmente nosotros, comprometidos de trabajo, de que se pueda reducir esto, estamos en el día de hoy dando la información a la población con qué cuenta, cuál es el apoyo que Cruz Roja Dominicana puede darle para evitar todo este tipo de situación que se pueda presentar en este momento. Y hablamos del apoyo que ustedes nos pueden dar como Cruz Roja, pero cómo puede la población acercarse y ser parte y también colaborar con ustedes, porque también ustedes reciben donaciones. ¿Qué tiene que hacer el ciudadano que quiera colaborar con ustedes? Mira, en primer lugar, quisiera destacar que al momento de que una persona se encuentre con una situación de un accidente o otra situación, pues lo más importante es llamar al sistema 911. Esa es la primera llamada que se tiene que dar. Sin embargo, si hay un socorrista en el entorno, va a dar la asistencia, los primeros auxilios. Y luego entonces ya el 911 da ya la segunda asistencia, ya para nosotros. Nosotros como colaboradores del sistema, porque a pesar de que tenemos unidad de ambulancia y personal médico preparado para dar la asistencia, nos regimos por ese protocolo que existe y ese acuerdo que existe como colaboradores al sistema. Entonces, nos integramos al sistema para hacer el trabajo. En el caso de la pregunta que hacías de cómo se acerca, sí es importante, nosotros siempre hacemos un llamado previo a que seamos voluntarios, que sí entendemos que muchas veces se pierde esa parte altruista del voluntariado, que se acerquen a la Cruz Roja, formar parte de ese voluntario para dar el servicio a la ciudadanía. Tenemos un número ya específico que es el 809-334-4545, ahí se pueden comunicar con nosotros cualquier información, tanto interna que quieran, pueden acercarse a nosotros. Alta Gracia, sabemos que los accidentes de tránsito son las fatalidades número uno que tenemos en este proceso y de hecho es toda una situación en el país que se ha venido trabajando para hacer conciencia a la ciudadanía de que debemos nosotros ser prudentes a la hora de tomar las carreteras. Entonces, ¿cuáles otras incidencias se ven? O sea, ¿qué porcentaje hay de ahogamientos, de intoxicaciones por alcohol? Que son muchas de las cosas que también se dan precisamente en el azueto de la Semana Santa. Mira, quizás no te puedo dar un dato así específico ahora mismo de quizás la cantidad que haya ocurrido, que pueda ocurrir, pero sí se da, eso se da. O sea, esas eventualidades se dan y porque la persona ahora en estos momentos piensa en playas, piensa en ríos. Entonces, al pensar en eso, obviamente que eso puede ocurrir. Pero por eso nosotros también enfocamos mucho un personal de la Cruz Roja, voluntarios de la Cruz Roja en esos lugares estratégicos y capacitados, obviamente, como explicaba anteriormente, que vamos reforzando los conocimientos a esos voluntarios en primeros auxilios básicos, en primeros auxilios ya más avanzados, en búsqueda y rescate, rescate terrestre, y lo ubicamos en esos lugares estratégicos para que puedan dar asistencia de primeros auxilios adecuada en el momento. Entonces, sí se da esa situación, pero tratamos de que también con la parte de prevención, evitar de que esas personas puedan ingerir alcohol y entrar a la playa rápidamente o puedan exponerse quizá en un lugar peligroso. Todas esas informaciones son sumamente importantes, que todos las asumamos y es una responsabilidad de todos. O sea, no solamente es una responsabilidad de la Cruz Roja, ni de la Defensa Civil, ni de otros organismos, es de todos. Entonces, es importante que todos tomemos conciencia y que estas informaciones que damos previa a este operativo sean acatadas por todos. Así es. Vamos a viajar con los más vulnerables de la casa, los niños y los adultos mayores. ¿Qué prevención podemos nosotros tener a la hora de preparar ese viaje? Porque ya nos vamos, ya a partir de hoy, después del mediodía, Yumilka, la gente va preparando maletas para irse a visitar a sus familiares. Pues mira, desde hoy, ya la persona tiene que revisar primeramente su vehículo. ¿Cómo está? ¿Cuál es la condición de mi vehículo? Desde los neumáticos, el aceite. Bueno, quizás no tenga mucho expertise con el tema de la parte del vehículo, pero ver todo eso. Y con relación a los niños, sabemos de que tenemos que utilizar el cinturón de seguridad. Esas sillas son especiales para niños. Los niños tienen que estar ubicados detrás del vehículo. ¿Y cómo colocarse? Es importante. Exactamente. ¿Cómo se debe colocar realmente el asiento? Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo colocarse? Si no tienen los conocimientos, vamos a buscarlo. Hay informaciones que podemos buscar ahora en las redes sociales, que son sumamente importantes, que la podemos buscar ahí, y pueden ser sumamente de apoyo, de conocimiento para evitar. Lo que queremos ahora es que tomen un momento, o sea, un momento en el día de hoy, y poder hacer esos pasos que hoy le estamos dando a cada uno de ustedes, esos conocimientos que son importantes que ustedes tengan para evitar eso. Porque al regreso, alguien le espera en su casa, al regreso lo que queremos es que usted llegue bien, sin ningún tipo de problema, que llegue y que también pueda disfrutar su Semana Santa, como siempre lo ha hecho cada año. Respetar los límites de velocidad en la carretera, no hacer rebases imprudentes. Tenemos que tomar en cuenta que muchas veces la gente entiende, no, yo voy sentada atrás y no se colocan el cinturón de seguridad. Claro. Es importante tomar todo esto en cuenta, porque sobre todo, salimos de casa, Solmelenia, a veces se nos olvida que no hay nadie y dejamos la llave del gas abierta. Sí. Son situaciones que se deben evitar y ustedes hacen todo un proceso y una campaña. Precisamente tenemos nosotros aquí en esta Semana Santa 2023, estos invitados que nos están dando las informaciones para poder irnos en paz y disfrutar de este azueto, pero sobre todo, poder regresar con esa misma paz, porque el mundo no se acaba en estos tres días. Así es. De hecho, es importante también mencionar a la población, desde la Cruz Roja estamos trabajando, en los últimos días que han pasado los sismos, planes de emergencia familiares. Y dentro de esos planes de emergencia familiares es importante colocar esta parte que tú mencionas, o sea, revisar en tu hogar cómo está, cuál es el lugar seguro, cuál es el lugar que yo tengo que reguardar o ver esa parte que tú decías, el tema del gas, si la ventana está bien cerrada. Y es importante, y tú lo mencionaste, el tema del cinturón de seguridad. Usted se senta en su auto, lo primero que usted va a pensar es cinturón de seguridad. Igual también a ustedes, sus hijos y la persona que viaja con usted en su vehículo. El tema de mucha velocidad, eso es eminente. Es importante tener esa precaución, ir con la calma necesaria, porque usted va a disfrutar, pero usted va a disfrutar, pero quiere regresar bien a su lugar. Entonces son esas orientaciones que estamos dando en el día de hoy y que mañana ya usted esté ready para poder ir al lugar que desea ir. Así es, y recordar también los medicamentos que usan los adultos mayores fijos, que sea lo primero que montemos antes que la ropa, porque ese medicamento debe estar ahí, también de los niños pequeños, esos medicamentos de primeros auxilios también. Bien, usted hablaba de sismo. En caso de que pueda suceder, y estamos en carretera, vamos viajando, ¿qué usted recomienda que hagamos en ese momento? Mira, es importante, sucede el sismo, hay que detenerse y ubicarse en un lugar seguro hasta que el sismo deje de pasar, o sea, pase. Entonces, en guardarse, en un lugar seguro, hay que ver si hay algún, alrededor, algo que pueda caer y que pueda afectar a mi vehículo, a las personas que van conmigo. Es importante eso, pero es detenerse y buscar un lugar seguro en el momento. Muchas veces hay personas que se desesperan y salen corriendo porque piensan que correr es la mejor opción y no es así. Hay que buscar un lugar seguro y luego que pase ya el movimiento telúrico, pues usted ya utiliza la ruta de evacuación indicada que tiene, pues hay que trabajarla antes, la ruta de evacuación, para poder saber yo y mi familia qué hacer en el momento de una evacuación indicada al momento de un sismo. Tú sabes que es importante también recalcar que ya los listados de los balnearios que están disponibles se ha publicado. Es preciso que aprendamos a respetarlo. Quiero que nos des una recomendación porque muchos de los ahogamientos que vemos durante este periodo provienen de balnearios que están clausurados. Mira, realmente hay que ponerle bastante atención. Cuando las ustedes locales y también competentes indican algo y dicen, bueno, ahí no se puede porque ya hicimos una evaluación y si ya se identificaron esos lugares donde no se puede ir es porque ya hay una evaluación previa que se ha realizado y que se entiende que no es un lugar adecuado para ir. Entonces hay que evitarlo. Hay que ir a lugares realmente seguros. Tenemos que entender que si yo voy a un lugar tengo que saber si es seguro para mí y para mi familia. Entonces eso es lo que estamos indicando antes del operativo y en la Semana Santa que empieza ya mañana estamos indicando cuál es su lugar seguro que usted debe de ir. Usted y su familia. Entonces vamos a evitar su lugar inseguro para entonces evitar que nos suceda algo, un riesgo. Entonces esa es la orientación que doy. Cada orientación que se dé por estos medios tan importantes hay que acatarlo. Hay que verlo. Hay que guiarnos por ellos para evitar muerte, pérdidas y otras cosas quizás más peores. Para esta época hace mucho calor y nos vemos azotados por ese golpe de calor que afecta a muchas personas que tienen problemas de salud como el asma, que el calor pues es letal para ellos. O presión arterial también. ¿Qué usted recomienda para mitigar este golpe de calor? Mira, es importante en primer lugar porque obviamente no vamos a evitar que la persona vaya a los lugares de balneario porque esos son lugares de recreación. Pero si no es poder ser esos lugares de calor, la vestimenta que sea lo más fresca posible, ingerir mucha agua, mucho líquido, que es sumamente importante. Y para todo el tema, bueno, ahí se incrementa de verdad quizás no tengo los conocimientos médicos muy elevados, pero sí te puedo decir que en momentos de calor la hipertensión arterial sube, aumenta. Entonces vamos a tratar de poder evitar eso, tomar agua, visitar lugares que sean frescos, que no haya mucho sol, mucho calor y también utilizar, como decía anteriormente, esa ropa fresca que podamos estar bien sin ningún tipo de exposición al sol por mucho tiempo. Y sumarle a esto, pues tener protección solar, no exponerse al sol en los horarios más peligrosos, o sea, desde las 10 de la mañana, 11 de la mañana, 3, 4 de la tarde. Señores, nosotros estamos en el trópico, o sea, recibimos el sol en esta época de manera prácticamente directa y no todo el mundo le sienta bien. Si usted le suma a esa exposición solar el alcohol, usted va a terminar deshidratado y en una situación que no le va a beneficiar y va a terminar probablemente hospitalizado sin ninguna necesidad. ¿Qué hacemos en el caso de la vigilancia de los niños? Es algo que a mí me preocupa mucho porque vemos cómo suceden muchos accidentes precisamente porque los padres no están pendientes de los más pequeños en estos lugares. Tal y como tú decías, el tema de la vigilancia es uno A. Yo hablo un poquito del plan, del plan familiar, porque dentro del plan familiar tenemos un renglón que dice vamos a poner los nombres de las personas que entendemos que debemos de ayudar y apoyar en momentos de emergencia. Entonces, ¿quiénes engloban eso? Ahí están los niños porque los niños no se pueden valer por sí solos y a ser inocentes obviamente no entienden el peligro que puede ocasionar cualquier situación. Entonces, los padres vamos a tener mucho cuidado con nuestros niños, vamos a tenerlo ahí siempre protegido porque es importante esa parte. Entonces, entiendo que sí, hay que tener un poco más de vigilancia, velar por ellos, cuidarlos, no dejar que quizás vayan solo al lugar del balneario porque hay que protegerlos, colocar esos equipos de protección que también puedan evitar que ellos puedan tener una situación difícil. Entonces, yo creo que la vigilancia frente a ellos y si cada padre tiene esa responsabilidad, entiendo que no va a pasar ningún tipo de situación grave frente a los niños. Así es, y aunque ustedes tengan la responsabilidad como organismos de rescate, de emergencia, pues somos nosotros los familiares, los responsables de salvaguardar nuestra propia vida y la de los nuestros. Así que ustedes sigan viendo todas estas recomendaciones, tomándola, escribiéndola, llevándola al pie de la letra. ¿Y por qué les digo que la escriba? Porque lo que uno escriba, Yumilka, no se le olvida jamás. Así es. Y yo creo en eso. Así que nosotros estamos agradecidos de tener todas estas orientaciones acá. si nos puede decir cuáles son esos puntos específicos que tiene la Cruz Roja o algunos de ellos al menos. Mira, a nivel del país tenemos 644 puestos y que van a ser cubiertos por aproximadamente 8.700 voluntarios. Pero a nivel de aquí de Santo Domingo, lugares estratégicos ya que son muy frecuentes, tenemos la playa de Boca Chica, ahí vamos a tener un personal de la Cruz Roja médico, una carpa médica con un personal preparado para dar asistencia en el momento que se requiera. Igual voluntarios en el mismo balneario dando orientaciones del lugar, la que acabamos de decir, de que tenga precaución con todo el tema de la playa. Y de igual modo también tenemos algunos lugares estratégicos como en el 9, en el kilómetro 9, en los Alcarrizos, en Pinturas, tomando en cuenta de que ahí hay mucho flujo de personas. A partir de, creo que a partir de hoy ya la persona si tiene un chancecito de sus vacaciones pues se va desde hoy. Pero mañana vamos a tener bastante flujo de personas y ahí estamos nosotros. Ahí vamos a estar Cruz Roja apoyando, Cruz Roja dándole soporte, Cruz Roja dándole orientaciones del lugar para que no se le olvide, para que en el transcurso del viaje usted pueda leer esas brochuras, pero mira lo que dice esta información que es sumamente importante para mí. Vamos a estar ahí apoyándole, dándole esas orientaciones del lugar que ustedes requieren para que tengan una Semana Santa realmente efectiva. A veces creemos que lo sabemos todo, que ya nos han repetido mucho lo mismo, que ya yo lo he escuchado, que sí, que ya me lo dijeron. Sin embargo, a la hora de la verdad vemos como obviamos todas esas informaciones y entonces empezamos a cometer todos los errores que nos conllevan a situaciones complicadas. Vamos a respetar a los organismos que están trabajando. Señores, ustedes se van de azueto, pero hay una gran cantidad de personas trabajando para nosotros por nuestra seguridad. Vamos a respetarlas, vamos a escuchar el llamado, vamos a hacer caso a las señales. Cuando nos digan que nos detengamos, vamos a respetar la autoridad. No sabemos por qué nos están haciendo estas señales y esas son recomendaciones también importantes. ¿Qué otras cosas tú nos puedes decir para todas las personas que ya tienen su maleta lista, que ya están a punto de irse y que están en esos puntos, por ejemplo, que tú mencionas de tanto flujo aquí en Santo Domingo que miércoles, hoy en la tarde y jueves en la mañana, todavía un poquito, cuestión de mediodía, dos, tres de la tarde, la gente está saliendo, bueno, en cantidades industriales de la ciudad. Bueno, que a pesar de lo rápido que vayan, que van bastante rápido, deténgase, va a haber un personal de Cruz Roja, voluntario de Cruz Roja que estará ahí dispuesto a darle las informaciones pertinentes. No obvie esos brochures que le estén pasando porque tienen informaciones valiosas para cada uno de ustedes y su familia. Cualquier orientación que requiera de informaciones realmente igual también de salud, ahí estará ese equipo de voluntarios dándoles informaciones del lugar y que cada una de esas informaciones que ustedes puedan obtener por esos equipos de voluntarios, llevarla a cabo. O sea, no tenerla por tenerla, sino llevarla a cabo porque en este momento es sumamente importante que usted se proteja y que realmente proteja a los suyos. agradecer pues esta participación de Altagracia Capellán, directora de Socorro y Gestión de Riesgo de la Cruz Roja. Tenemos que llevarnos de todas estas recomendaciones que aquí le estamos dando desde este programa especial Semana Santa 2023 porque prevenir salva vidas. Claro que sí, siempre como dice un dicho popular, es mejor prevenir que lamentar. ¿Qué te parece si nosotros vamos a una pausa? Continuamos con esta programación especial que tiene Radio Televisión Educativa Semana Santa Educativa 2023. Agradecemos Altagracia Capellán y a ustedes les invitamos que no se muevan porque el contenido está especialmente dedicado para todos aquellos que quieren disfrutar de un azueto de Semana Santa seguro. Si en esta Semana Santa vas a salir de casa, es importante que tomes todas las medidas de precaución necesarias para que a tu regreso encuentres todo como lo dejaste. Asegúrate de que las puertas y ventanas estén bien cerradas. Desconecta todos tus aparatos electrónicos. No olvides cerrar tu tanque de gas. Si tienes mascotas, déjalas con un familiar o vecino cercano. Asegúrate de llevar todo lo que necesites y deja que la prudencia se aparte de tu equipaje. Recuerda que los que te quieren esperan por ti. Continuamos con la programación Semana Santa Educativa 2023. Ahora me encuentro con Aníbal Germoso es Director de Seguridad Vial del Intran. Cuéntenos, Aníbal, ¿cómo está? Todo muy bien, todo bajo control. Gracias por la invitación. Me alegro. Bienvenido una vez más a esta jornada de Semana Santa Educativa. Cuéntenos cuáles han sido sus impresiones de esta jornada. Yo estoy sumamente agradecido con el trabajo que ustedes están haciendo porque la educación es la base de todo. El hecho de que ustedes estén informando y educando a la población es sumamente importante sobre todo en este periodo de Semana Santa porque muchas situaciones se pueden evitar si informamos y mantenemos a la población bajo un nivel de alerta y exhortándole a que mantengan la prudencia para de alguna manera evitar posible accidente. Realmente solo con eso logramos mucho convencer al ciudadano de que depende de nosotros mismos evitar situaciones simplemente con mantener una conducta de educación y de prudencia. Excelente. Unas recomendaciones finales para todo el público de Radio Televisión Educativa. Algo puntual que la gente necesite saber para prevenir en esta Semana Santa. Algo generalmente muy básico y que hasta sonaría cliché pero cada año se repite lo mismo y el solo hecho de nosotros respetar esas recomendaciones es lo que va a marcar la diferencia entre volver a ver otra Semana Santa futura y es ponerse el cinturón de seguridad nunca combinar alcohol y conducción si eres motorista muy importante que son los que lamentablemente más resultan perjudicados en este periodo y es ponerse el casco así como los ciclistas y el peatón también cruzar por donde sea más seguro la calle. Con estas simples recomendaciones podemos tener una Semana Santa más segura. Gracias Aníbal por su presencia aquí y gracias por esas excelentes recomendaciones. A ustedes le pedimos que mantenga la sintonía porque seguimos con más aquí en esta jornada Semana Santa educativa. Si en esta Semana Santa vas a salir de casa es importante que tome las medidas de precaución necesarias para que a tu regreso encuentres todo como lo dejaste. Verifica que el vehículo esté en condiciones asegúrate de cumplir con todas las medidas que las autoridades sugieren asegúrate que todos los ocupantes del vehículo lleven puestos sus cinturones de seguridad respeta las señales de tránsito maneja con moderación y prudencia no tomes alcohol mientras conduces recuerda que los que te quieren esperan por ti muchas personas piensan que pueden hacer copias de un video siempre que sea para su uso propio pero esto no solo está prohibido sino que puede ser castigado pero hay una ley superior que advierte no robarás no robarás no robarás el ejemplo que brindes a los chicos es tan importante como las lecciones que se presentan en estas historias animadas por favor no hagas copia de este video en caso de una persona adulta atragantada por un objeto extraño estos son los pasos a seguir llamar al sistema 911 nos acercamos a la persona y le ofrecemos nuestra ayuda señor señor le puedo ayudar le indicamos a la persona que tosa cinco veces puede toser más fuerte más fuerte otra vez de nuevo revisamos la boca de la persona para ver si el objeto podemos alcanzarlo en el caso de que el objeto lo podamos alcanzar ponemos el dedo en forma de gancho e intentamos sacarlo si no se puede nos colocamos detrás de la persona vamos todo el tiempo diciéndole lo que vamos a estar realizando señor señor puede por favor separar las piernas pongo mi pie en medio de ambas piernas de la persona y voy a buscar con la mano izquierda el ombligo dos dedos por encima del ombligo la mano derecha la voy a poner encima de esos dos dedos con la otra mano voy a hacer un movimiento de palanca y de presión hacia adentro y hacia arriba con la finalidad de que la persona expulse el objeto que tiene atragantar voy a repetir esta maniobra tantas veces como sea necesaria para que la persona expulse el objeto en caso de no expulsarlo ya esperar la ayuda más especializada reseñas de la semana santa domingo de resurrección domingo de resurrección o domingo de pascua la pascua es la fiesta central del cristianismo es en la que se conmemora de acuerdo con los evangelios canónicos la resurrección de jesucristo el tercer día después de haber sido crucificado la pascua marca el final de la semana santa a la que se le sigue un periodo de 50 días llamado tiempo pascual que termina con el domingo de pentecostés reseñas de la semana santa reseñas de la semana santa domingo de resurrección domingo de resurrección o domingo de pascua la pascua es la fiesta central del cristianismo es en la que se conmemora de acuerdo con los evangelios canónicos la resurrección de jesucristo el tercer día después de haber sido crucificado la pascua marca el final de la semana santa a la que se le sigue un periodo de 50 días llamado tiempo pascual que termina con el domingo de pentecostés reseñas de la semana santa desde el ministerio de obras públicas tenemos algo nuevo para ti nuestra app asistencia vial es la herramienta que te puede ayudar descarga la app desde tu dispositivo móvil a través de apple store o google play luego regístrate con tu número de teléfono y cédula de identidad listo estás registrado ya puedes solicitar asistencia vial y recuerda cuando hay problemas en la carretera la app asistencia vial es quien te puede ayudar descárgala ya ministerio de obras públicas y comunicaciones cercano a la gente hola soy Adriani Ramos y soy estudiante del instituto politécnico aragón de quinto grado y pertenezco a la técnica de cuidados de salud y gestión de enfermería hoy les estaré hablando sobre un tema muy importante el cual es el botiquín de primeros auxilios ¿qué es un botiquín? bueno un botiquín es donde podemos almacenar o guardar los medicamentos o utensilios básicos que nos puedan servir de ayuda en cualquier situación ¿cuáles son esos elementos? uno de esos elementos que podemos utilizar son algunos medicamentos básicos como son la acetaminofén también está el ibuprofeno entre otros un desinfectante como puede ser el alcohol que es muy importante llevarlo para desinfectar la herida también está que debemos de llevar unos guantes clínicos y gasos estériles es recomendable siempre tener un botiquín de primeros auxilios cuando vayamos a salir para cualquier lugar o incluso en nuestra misma casa luego de que manejemos un poco la situación es recomendable llevar al paciente o al usuario o a nuestro mismo familiar al centro hospitalario más cercano soy Ariana Rosado estudiante del Instituto Politécnico Aragón como buenos dominicanos en Semana Santa solemos ir a playas piscinas o ríos entonces les estaré mostrando cómo podemos dar RCP en una persona que está ahogándose la reanimación cardiopulmonar es una técnica médica de emergencia en la cual el administrador ayudará a la persona a poder respirar haciendo compresiones torácicas y respiración boca a boca para iniciar con los pasos del RCP lo primero que debemos hacer es sacar a la persona del agua cuando la persona esté fuera tratamos de ver si está consciente preguntándole que se puede toser y si reacciona debemos dejarla que tosa sin ayuda sin darle golpes en la espalda luego de esto si la persona no está reaccionando iniciamos con el RCP lo primero que debemos hacer es verificar si la persona respira nos acercamos hacia su nariz y vemos si sentimos su aire o si no miramos su abdomen al ver si está respirando cuando hagamos esto iniciamos con las compresiones torácicas ponemos nuestra palma de la mano de esta manera con el talón de la palma de la mano es que vamos a presionar debemos hacer fuerza con la otra palma entrelazar los dedos pero que los dedos no peguen en el pecho del paciente vamos a posicionar nuestra mano en el esternón que es el hueso que para que me puedan entender es el centro de nuestro pecho en dirección hacia el lado izquierdo que es donde se encuentra nuestro corazón cuando estemos ahí iniciaremos con las compresiones vamos a dar 30 compresiones y luego dos respiraciones pero las dos respiraciones boca a boca necesitamos que una persona que si haya hecho esta técnica la pueda realizar si usted nunca ha dado respiración boca a boca y no conoce la técnica lo mejor es que continúe haciendo las compresiones torácicas y por último va a poner la cabeza del paciente de costado para que cuando el paciente reaccione el agua pueda salir sin ahogar nuevamente al paciente con estos consejos cuando lo pongamos en práctica podremos salvar muchas vidas y